Buenos días, soy Jorge Luis González Penzi. Mi nombre completo es Susana Raquel, un apellido es Daz de Clara. Me llamo Mariela, ¿no? ¿Roberto? Sí. Mi nombre es Marcelo Dalzauceo Montiel. Quinto y sexto grado acá en Primaria. Ya que empecé y terminé aquí, no es que fui a continuar a otro colegio ni más. Yo hice desde el jardín hasta el sexto grado. Yo comencé con el primer grado acá, hasta terminar el colegio. Era un lugar no tan poblado como ahora, da gusto, porque había mucho campo, había un bosque, el clima era agradable, el arotito que pasaba acá cerca estaba limpio y se pasaba muy bien. Feliz. Mi profesor de sexto grado, el hermano Juan, y recuerdo cuando nos llevó de paseo allá a Piquete Cuenos, hizo pasar por experiencias que como alumnos gustamos mucho. Bueno, recuerdo que acá en el colegio cuando yo empecé, todavía no había ni la mitad de lo que hay ahora. Entrábamos mi hermano mayor y yo. Todo era bosque. Todo alrededor era bosque. Y fue la mejor época de mi vida, realmente. Me sentí muy bien. Me sentía como en mi casa. Me llevaba muy bien con un profe. Es impresionante porque por la cantidad de alumnos que éramos, el profesor de nuestro profesor, en ese entonces se encaraba porque cada uno prácticamente nos conocía de la mejor manera. Y podíamos, era como nuestros padres, tener a nuestros padres enseñándonos otra vez. Era, se sentía ese ámbito familiar. Era todo muy lindo. Antes encima de la infraestructura era poca, pero éramos felices como de eso. Y la verdad que sí tuve mucha motivación. En la parte emocional, más que nada, porque es un colegio donde te ayudan a salir adelante. Y no es como otros colegios que te dejan del lado, que prácticamente no le importan lo que es tu vida aparte otra vez. Sino que te ayudan a siempre ir adelante y mejorar. No te dejan de balde, vamos a decirle así. Porque algunos dicen que saliendo de la escuela ya es otra cosa. Y para mí al menos acá en el colegio no sentí eso. Sentí el apoyo todos los días, inclusive afuera, cuando le encontraba a las hermanas, completo. Y estoy acá como director académico del Colegio San Enrique de Oso. Yo estoy convencido que es mi vocación y para eso estoy acá, en el mundo. Para servir a través de la educación. Si no entiendo algo yo busco, yo quiero aprender, quiero saber cómo se hace. Soy una persona muy práctica, me encanta. Toda la vida me encantó leer. Cuando mis compañeros estaban así jugando, a mí me encanta leer. Y a veces si no tenía algún libro que leer yo me ponía a leer el diccionario. Porque para mí parecía importante la riqueza de vocabulario. Y yo leía el diccionario. Y eso era mi pasatiempo. Y pasaron el tiempo con mis compañeras. Y no me puedo presumir, pero fui una de las mejores alumnas desde que empecé hasta que terminé. Siempre mis padres me exigieron mucho en la parte académica. Siempre. Y ellos me ayudaron mucho también. En cuanto al estudio. Y ellos son los que, por más de que ellos no tengan estudios universitarios ni nada de eso. Ellos siempre me exigen, me exigen, me exigen. Y me apoyan también. No es que solamente me exigen a estudiar. A estudiar siempre hay que aprender. Es importante. Y gracias a ellos soy ahora lo que soy. Me gusta aprender. Yo en mi carrera de Derecho quiero estar en la parte de Niñez. La docencia de Ciencias. Pero no solo me quiero quedar en eso. Quiero ir en más fuentes. Quiero ir estudiando muchas cosas más. No me quiero quedar en un solo. O sea, tengo un proyecto muy grande que quiero cumplir. Sí, en algún momento mi sueño es abrir una fundación para niños. Porque siempre vemos que las personas piensan en sí mismos y los niños dónde quedan. Todo lo que nuestros padres, aunque no quieren, todo lo que nuestros padres hacen, nos afecta a nosotros. O sea, a los niños. Y mi sueño es abrir una fundación acá en Viva. Y ahora estoy trabajando y estudiando en mecánica automotriz. Y mi sueño, la verdad que es ser algún día un mecánico automotriz. Y trabajar en una empresa que sea de eso. Y luego abrir algún día mi propio negocio. Y que vale la pena. Vale la pena esforzarse. Vale la pena soñar. Vale la pena decir que mañana va a ser diferente. Que uno puede marcar la diferencia en el mundo a través de lo que hacemos. Pareciera que hacemos poco, pero en realidad estamos haciendo mucho. Mucho en la vida de algunas personas que quizás no conocemos. O personas que conocemos muy bien. Y vamos haciendo camino así. Con cosas buenas. Yo quiero ser una persona, como estábamos comentando hace rato. Ahora los jóvenes ya no están motivados porque hay personas que no tienen estudios y son mejores que ellos. Pero yo no me quedo con esa mentalidad. Es un placer para mí estudiar. Y yo quiero estar conforme conmigo misma y tener un título en mi mano y decir, yo luché por esto. Yo quiero seguir aprendiendo. Inclusive yo después de terminar mi carrera que es administración de empresa, ya pienso en estudiar otras cosas. Yo quiero estudiar varias cosas. Quiero seguir aprendiendo siempre. Esa es mi motivación. Saber muchas cosas y aprender permanentemente. Estamos en un país donde supongamos que no se dice que no podemos cumplir nuestros sueños, que no tenemos trabajo. Pero si uno quiere, puede. Yo por ejemplo pensé, ingresar en una facultad nacional era, yo le veía muy lejos. Pero intenté, quise intentar, me enfoqué en lo que quería, me basé en eso y ahora estoy cumpliendo. O sea, cumplí uno de mis grandes sueños y aún me falta terminarlo, pero para mí ya es muy grande ver esa satisfacción, ver esa felicidad de mis padres. Y yo creo que todos quisieran eso, darle esa felicidad a nuestros padres de vernos ingresar en una carrera, de vernos terminar. Y para mí ese es nuestro mayor sueño, usar como base a nuestros padres que en algún momento dieron todo por nosotros. Y ahora que nosotros le podamos devolver eso de alguna u otra manera, para mí es uno de los grandes pasos, una base que podemos utilizar todos como jóvenes. Y motivarnos a todos a hacer grandes cosas por nuestra ciudad, por nuestro país, por nuestro barrio mismo también. No se rindan por sus sueños, por lo que quieran cumplir. Porque yo la verdad que trabajando duro, no dándome a lo que otros digan o a escuchar a la palabra de otro así de mala manera, que siempre hay lo que te tiran mala onda, vamos a decirle. Si eso escuchas, no vas a cumplir tu sueño, lo que otras personas dicen. Me sentí muy de gusto en esos tiempos.